Música Bolivia no se está quedando afuera No quiere liquidar Perú, una pelota parada Cabezazo, gol No, goooool Bolivia 1 Se veía venir, se veía venir el tercero de Perú Centro de Celia, aparece en el segundo palo solo Rafael Caipo El arquero que ya llega a tocar, no pudo hacer nada Finalmente lo liquida Perú Y se mete a un pasito el hexagonal final Mientras tanto, todo lo contra cara es para Bolivia La salida de Río No voy del arco Hay golpe de cabeza de Caipo El alto Caipo Y en toque hacia atrás ahora, entregando para Aguilar Caipo domina la pelota, pisa Caipo Engancha hacia adentro, bien por Caipo Entrega para Aguilar Toque corto que viene ahora para Pinto Viene para Celia Y de a poquito ir abrochando su chance de semifinalista Palacios Hay golpe de cabeza desde abajo Río de Amiones, queda para Palacios Va a dominar La marca de Caipo y el lateral para Argentina No pudo medir la rapidez La diferencia de jerarquía puede ser una diferencia que tiene Trata de sacarla como puede, Rubés No puede Y por eso queda en posición de chica La pelota Va a meter el centro por la zurda El jugador a la vena Por el poder, parece esta que de arco De que este segundo pase para su compañero Daniel, el volante central que va hasta el fondo Y resiste Trabado el partido en el inicio La va buscando Tapia Se va Tapia por derecho Lo marcó bien Caipo Buena experiencia el capitán No 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 hace pie tampoco en el vivo campo En cuanto a recuperar rápido la pelota Y por eso Siempre Levanta al centro Toco Pasa por encima de todos Y aquí es lo habitual y común La perdió Celis La agarró La jugó Fue para Tapia Fue por la derecha Centro Pasado Segundo Pá Lo atento en la marca Para sacarla Aquí está el turno Agüe Abante Argentina Cuidado Agüe Te caigo Con todo Se lo dejó Carlos Falla con el envío El segundo palo Alcanza a sacarla Muy bien Resumido River Y aparte River 2015 Que Se venía con las semillas de victorias Real que estaba Baro Vero Si Así que había que Probar Si Se va Pasa Flor Peleaba con Caipo Gana el capitán de Perú Ahí se va Caipo Solo por la derecha De Limaldo Ya me decís Porque se viene El jugador Estacio Este es Silvano En cara para afuera Va hacia adentro Finalmente Entraba Con un codo Yóntoc Este man retrasado Mirá donde recibió Pedilou Que toca en corto Para su compañero Pedro Lucas La cluta es despejada Por la defensa Carlos Ruiz Más atrás Yo creo Cuatro Patiente ¿Qué pasa? Claro Carlos Ruiz Estapa la salida ¿Cómo? Tampoco ¿Cómo? Tampoco Uuuuuh Pasa el 9 Lo ven A la niña de 9 Prena Díaz Centro Díaz era para Tapia Sienta de cabeza como puede Caipo Centro que está como lateral derecho Va a ir para afuera finalmente Derecho centro al área En el primer palo Inteligentemente Aguilar se vendrá Argentina Cuidado con la aparición de Matías Godoy Me vio para Ruiz Fernando Echenique Cuánto tiempo va a adicionar Centro al área y ahí está Lo ha buscado en el segundo palo Me queda Ruiz Caio no prospero Igualmente se queda en posición de la Cruz Más falla Quinta Perú Guerrero mete el cuerpo Caipo Abrió para Ruiz Balón Atención con Cancel Abre finalmente para que se venda el centro de Diego Al área No pudo Gabriel Silva Por ahora mismo pelotazo Complicaciones con el campo de juego Aguilar con esta La llevaba el último Bueno No lo tiene No 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 Este es Eric Gira hacia adentro Tira el centro al área Atención John Mercado juega hacia atrás La pelota está viva La pelota está viva Si viene el recién ingresado Ruiz Este Rodrigo El que la pierde Y sale Perú Domina Tomé Va Tomé Darauja Enganchó por Centro Centro La cabeza Están sacando La cuerda Vamos a ver Ya Buscar la pelota La pinta Bueno El Perú Que queda con El tiro De Esquina para Perú El centro Arriba de cabeza Upe Un retrovesaño Rebote Al arco Y al arco Para el arco Ya te cuento Porque me confundí El centro al área Atención No tira Seria Ahí está Palo Palo Debe sacar la defensa La pelota Mira la Arriba de cabeza Caipo Cerquita Al paro derecho Caipo Larga pelota Buena militación Para Camero El Perú Centro largo Al área Aquí está Caipo Se nos va el primer tiempo 39 minutos Grandes cargas Grandes cargas La salida de Jiménez Rosachume Se ve el Caipo Larga a la derecha Y va Perú La termina perdiendo Argentina busca con Aude La metió en el área Pero había todos peruanos Sale desde abajo Aguilar Tomina Shelly Con su corto en la salida La tiene pinto ahora Para pillar la pelota Y para Bucu Aguilar Toca para Caipo Se acerca Caipo El capitán Tocaba para Fidelho Sabe el delantero 10 punteros 10 punteros Va a salir Perú La tiene Caipo Avanza Caipo Eso 4 horas Tiene que Volver a aparecer En cancha Por eso La variante De los 5 cambios Sienta bien A los equipos O va a buscar Argentina Mirá como va a presionar Argentina Mirá Mirá Con la conducta De siempre Este sudamericano Argentina Yendo a buscar Pese a las circunstancias Perú con más claridad En el ataque Nuevamente Nuevamente Con un juego Suciado Como decíamos Más preciso Al ras del piso Llegando por la derecha Se veía venir Se veía venir El tercero de Perú Dentro de Celia Aparece en el segundo palo Solo Rafael Caipo El arquero Que la llega a tocar No pudo hacer nada El tercero de Perú